Ya no sé qué hacer para convencerte que me eres un beso Verás que el dolor siente el corazón, tu desprecio Más voy a guardar para poder lograr lo que es tanto anhelo Y voy a buscar la oportunidad para ser tu dueño Cuando llegue el día entonces podré darme un millón de besos Tengo tantas ganas de poder tocarte, siento que me muero Cuando llegue el día entonces podré darme un millón de besos Pero cada uno de quererte parte De tu hermoso cuerpo Y ya no sé qué hacer para convencerte que me eres un beso Dime, verás que el dolor siente el corazón, tu desprecio Más voy a guardar para poder lograr lo que es tanto anhelo Y voy a buscar la oportunidad para ser tu dueño Cuando llegue el día entonces podré darme un millón de besos